Música Amigos y amigas, vamos a hablar de tecnología y de que nos va a contar que hay de nuevo, como elegir mejor y que significan algunos términos tecnológicos que no son muy útiles a la hora de decidir los servicios que vamos a contratar ¿Qué tal y de que? Todo muy bien, vamos a empezar hablando un poco de la velocidad de conexión a internet que este es un tema en donde la gente no tiene mucha instrucción, mucho conocimiento y vamos a partir primero explicando que la base de la velocidad de la conexión a internet es la transmisión de ceros y uno, que son los bits ahí ustedes están viendo en pantalla varias páginas que existen para uno medir su velocidad a la que uno está conectado a la web esto es importante señores, porque el pago que uno hace mensual de su tarifa, del servicio que uno tiene de internet depende de la velocidad que uno contrató en la medida en que usted contrata una mayor cantidad de bits por segundo que son esos ceros y uno las computadoras se comunican y trabajan a nivel de ceros y uno un documento que usted tenga, una fotografía al final, en el computador está convertido en ceros y uno y que tan rápido esos ceros y uno se envían o se descargan es lo que se conoce como bits por segundo ahí nosotros estamos viendo unas imágenes de OneMax que es una empresa que ofrece WiMAX que es un estándar de comunicación para internet y telefonía inalámbrico ellos han estado indicando en el mercado que la velocidad que ellos ofrecen es hasta X cantidad por ejemplo de mega bits por segundo que son millones de bits por segundo ¿qué queremos decir con esto? que cuando usted por ejemplo contrata 512 hasta 512 hay una diferencia, si es 512 es que la empresa debe de proveerle a usted 512 tanto para upload que como se conoce o subir archivos como para download o descargar que es lo que se conoce también como upstream y downstream entonces si la empresa le indica a usted que hasta 512 tal vez usted llegue solamente a 312 o a 300 o a 200 que no hay realmente la certeza de que va a tener todos esos bits por segundo es importante porque debemos comenzar a exigir nuestros derechos y estar muy claro de que estamos pagando para conectarnos a internet si usted está pagando por una cantidad de bits debe de medir esa velocidad de conexión en alguna de las páginas que nosotros le mostramos y en función de que se cumpla o no si está por encima o está al nivel que usted está pagando entonces debe de sentirse conforme y no hay ningún problema si no, usted puede hacer una reclamación ante el Indotel pero siempre teniendo claro de que está ofreciendo la empresa si es hasta 512 si es solamente los 512 o alguna cantidad mayor que eso es clave y es lo que explica que a veces uno quiere mandar un correo electrónico o está revisando una página y uno percibe que el internet está lento y de que tú recuerdas el nombre de alguna de esas páginas que uno pueda consultar claro que sí uno puede colocar por ejemplo hay una que se llama medidorvelocidad.com por ejemplo que es una página argentina igual también usted puede colocar en el buscador google medidor de velocidad y hay incluso ya prestadoras de servicios de telecomunicaciones que dan ese servicio como parte de su promoción perfecto y de que una de las obsesiones de la tecnología últimamente es la nanotecnología el tamaño reducir a la mínima expresión los aparatos tecnológicos eso ha llegado también a la tecnología celular cuéntanos si, causó muchísimos revuelos en estos días que se presentó una compañía que se llama General Mobile presentó el celular más pequeño del mercado que es un celular pulsera parece un reloj es un celular sumamente pequeño interesante incluso y es interesante a veces uno piensa y está en la capacidad de trabajar con bluetooth diómero, 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 diómero exactamente es decir que usted va a tener su celular que es pulsera o reloj y no es que usted tendrá que colocarse el reloj al oído sino que como ustedes saben que existe una tecnología de comunicación inalámbrica que se llama bluetooth que son esos pequeños dispositivos que usted se lo coloca al oído usted solamente habla por su dispositivo bluetooth y tiene el celular en la muñeca este celular señores es un celular muy completo tiene 128 mega de capacidad de almacenamiento que aunque no es tanto ahí usted ve en el centro el dispositivo bluetooth esa cosita que se ve pequeña en el centro es para usted colocárselo al oído y conversar quiere decir que no es que tiene que llevarse el celular al oído o a la boca y realmente es una presentación muy elegante tiene agenda integrada el celular se llama MG500 y está costando en el mercado en su lanzamiento 900 dólares quiere decir que es muy costoso estamos hablando de casi mil dólares estamos hablando de en pesos dominicanos unos 30 mil pesos es un precio significativo pero es novedoso el lanzamiento se habían hecho muchos intentos de llevar al mercado este tipo de soluciones que integrara sobre todo una facilidad de colocarse en la muñeca al celular y lo más probable es que vendrán en un tamaño más reducido este sigue siendo un aparato todavía bastante voluminoso para colocarse ¿cuáles son sus otras aplicaciones? o sea uno puede hacer llamadas pero ¿se puede hacer algo más? porque ahora los celulares no graban videos toman fotos no tiene realmente por el tamaño ustedes saben que y precisamente eso que María Isabel plantea de que no es necesariamente tan tan pequeñito eso tiene que ver con que la circuitería que hace posible la conexión a la red celular no se puede reducir todavía mucho más de ahí junto a los otros elementos pero ¿qué permite hacer? usted puede tener conexión a lo que le llaman WAP que es Wireless Application Protocol es una versión ligera de internet no es el internet al que estamos acostumbrados sino algunos portales en particular también tiene una conexión USB es decir que esa 128 MB no puede reproducirlo en el celular una cantidad mínima de almacenamiento de canciones pero no tiene almacenamiento de video y tiene sus limitaciones sobre todo por el tamaño pero estamos seguros que eso va a mejorar con el tiempo y de que a veces ya la mayoría de las personas está más interesada en tener una laptop que una desktop la posibilidad de moverla de estar en todas partes con la computadora pero a la vez eso tiene sus inconvenientes el peso el tamaño lo difícil de llevarlo tengo entendido que nos traes algunas opciones de cómo elegir mejor portátiles más delgados y menos pesados claro que sí siempre en el mercado existen muchas informaciones que cuál es la portátil o computadora portátil más fina cuál es la más pequeña cuál es la más liviana nosotros le hemos traído el nombre de cada uno de estos renglones para que usted lo tenga todo junto y cuando quiera hacer una selección elija la de su preferencia ahí ustedes ven en pantalla esa es la más pequeña se llama OQO es la computadora portátil más pequeña del mercado viene con una instalación de Windows una instalación muy completa y es muy asequible ahí tenemos la más fina que es la MacBook Air la está presentando el señor Steve Jobs y esa portátil salió hace poco al mercado y es la más fina y la más liviana es la Portage R500 que es de Toshiba esa que ustedes ven ahí es decir son tres clasificaciones en los tres casos tienen unas capacidades muy parecidas y que para lo pequeño lo liviano o lo fino está muy bien estamos hablando de unos 60 gigas de almacenamiento por esa cantidad ronda eso en cuanto al disco duro estamos hablando de procesador de una muy buena velocidad y estamos hablando de memoria de un giga de memoria RAM que también es muy bueno es decir no tiene necesariamente grandes capacidades de almacenamiento en algunos casos no viene con unidad para reproducir CD o DVD por ejemplo pasa con la MacBook Air que hay que comprarlo adicionalmente pero si usted anda buscando tener portabilidad y comodidad ya usted ahí tiene para elegir o la más pequeña que es la OQ o la más fina que es la MacBook Air o la más liviana que es la Toshiba Portech R500 que ahí dan las tres opciones lo que sabemos que no es ni pequeño ni fino ni liviano es el precio de estos productos ¿por dónde anda más o menos? bueno el precio eso es muy correcto el precio de estos productos realmente anda por encima de los 700 dólares en el mercado dependiendo la versión que uno elija vale menos que el teléfono claro si vale menos que el teléfono así es hay muchos otros productos que cuestan más y se pueden conseguir en todos los casos se pueden conseguir a través de las páginas web de estas empresas se puede explorar también si en el mercado local alguna empresa de los que venden equipos informáticos no tiene pero si no con esta facilidad de que usted puede comprar por la web con una tarjeta internacional usted puede entrar al portal de OQ que es así mismo www.ocuo.com y ahí va a encontrar la más pequeña puede entrar al portal de Apple para encontrar la más fina y pueden entrar al portal de Tochiva para encontrar entonces la más liria bueno ya lo que queda es tomar la decisión y conseguir sobre 700 dólares y comprarla y de que muchas gracias por traernos estas informaciones nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más